Ahí vienen los detenidos, ahí los estamos viendo, ahí vienen. ¿Tienen algo para decir? ¿Tienen algo para decir? ¿Son inocentes? ¿Qué pasó con Loan? ¿Qué pasó con Loan? Ahí los vemos, los sentaron de frente, unos están a la derecha, otros están a la izquierda. Van juntos mujeres y hombres, se cierra la puerta y de esta manera se van a ir hacia la cárcel. Sale el camión a toda velocidad, giran la esquina, van custodiados por la Policía Federal, en esa camioneta llevan toda la ropa, los elementos de higiene personal y ahí van los detenidos hacia una cárcel federal ordenado por la jueza. Va Victoria Callaiva, Walter Maciel, Antonio Benítez y Mónica Mishapi y también Daniel Ramírez. Algunos van hacia Salta y me parece que de todos los que trasladaron va a quedar separado Daniel Ramírez que va a la unidad regional norte número 7.